¡Faula! ¡Belen, a ver, venganlo! Te veo que hoy ganaron. ¿Qué se siente ganar? Fue muy bonito. ¿Te sentiste como cuando los mexicanos la ganaron en Alemania? Mejor, yo creo. Y dime otra cosa, ¿cuánto tiempo llevas jugando fútbol? Pues, desde los once años. ¿Y qué te parece? Antes era un deporte reservado a los hombres, no era más como de hombres. Ahora yo veo muchas mujeres jugando fútbol. ¿Qué piensas de eso? Pues, que está muy bien, que ya siempre jugaron mujeres, porque debe de haber igualdad y tenemos derecho a los hombres. Y ya vemos mujeres que lo hacemos mucho mejor que hombres. Muy bien, gracias. ¿Hoy ganaron? ¿Qué se siente? Pues, nos sentimos orgullosos del equipo, que le echamos ganas y que cada día nos esperamos para dar lo mejor de nosotras, para levantar el equipo. Oye, Yovali, ¿y cuánto tiempo llevas jugando fútbol? Aproximadamente como seis años. ¿Seis años? Sí. Y antes era un deporte reservado a los hombres, ¿no? ¿Cómo ves eso de hombres y mujeres jugando? Pues, me parece una cosa absurda porque los hombres solamente se sentían con, o sea, con el derecho de jugar y que nosotros... El fútbol se hizo para los hombres y nosotros, o sea, hacemos un lado a las mujeres. Y pues, no, porque somos mujeres y nos gusta el fútbol y creo que tenemos el derecho a jugar. Correcto. Y ahora dime del mundial, ¿has estado viendo los partidos? ¿Qué opinas? Ah, sí, claro que sí. ¿Qué tanto es show y qué tanto son buenos jugadores? A ver, dame tu opinión. El chicharito, un besote para el chicharito. Y todos están jugando muy bien. El chicharito, el chicharito, el chicharito, el chicharito, el chicharito, el chicharito, el chicharito y el chicharito. El chicharito, el chicharito, el chicharito.